Se sintetizaron en cinco áreas, que son la de gerencia, la de organización y representación de la información, los servicios de información, la investigación y la proyección sociocultural. Aunque estas dos últimas, de investigación y proyección sociocultural, pues no son características propias del profesional de la información documental. Todo buen profesional debe de tener esas características. Y entonces nos enfrentamos al problema de la identidad y el reconocimiento. Constatamos el hecho de la transformación y el cambio en la disciplina y en los profesionales. Pero, ¿acaso esto es una mutación total? Yo he escuchado a investigadores que hablan de mutaciones. Y de mutaciones, lo que tiene que ver mucho con el famoso término cuniano de paradigma. Entonces, si teníamos un paradigma inicial, donde estábamos muy a gusto, con una biblioteca bien identificada, con un libro impreso, un servicio público, pues teníamos esa ciencia. Pero si nos cambian esos elementos, en lugar de biblioteca ya hay un centro de documentación, en lugar de un documento, de un libro impreso hay un documento, en lugar del profesional bibliotecario hay un documentalista, entonces ya cambiamos de paradigma. Hay una revolución. Y así podemos constatar diversos cambios. Ya no hay servicio público, sino hay una mercadotecnia, entonces ya tenemos una empresa, ya es otra ciencia. O nos importa más la información que el soporte, pues ya es la ciencia de la información. Eso en el aspecto cuniano, los rompimientos. Mi reflexión a través de las investigaciones epistemológicas que he realizado, me llevaron a la propuesta de LACATO sobre los programas de investigación científica. En los programas de investigación científica encontramos un núcleo central y alrededor de él unas teorías que surgen y que pueden ir cambiando. El núcleo central no cambia y las teorías son las que cambian. Bueno, pero si nosotros todavía consideramos esos cambios como rompimientos, entonces lo que estamos haciendo es crear nuevos programas de investigación científica. El programa de investigación científica en bibliotecología, el programa de investigación científica en ciencia de la documentación, en gestión, ciencia de la información. son programas distintos. Considero que no debemos de ver esos rompimientos, sino más bien tener el programa de investigación científica con un núcleo central y a partir de ese núcleo central ver que surgen determinadas propuestas teóricas según el enfoque o la interpretación que se da a la realidad partiendo de ese núcleo central. Entonces puede haber una teoría de bibliotecología, una teoría de ciencias de la documentación, etc. sin llegar al rompimiento total. Creo que a todos nos ha pasado cuando tenemos nuestros alumnos de licenciatura y quieren hablar sobre el servicio en la biblioteca preescolar, biblioteca infantil de la escuela preescolar Campanita. Empiezan a hablar sobre las bibliotecas de Mesopotamia y Egipto, se van con la Edad Media, la Edad Moderna, biblioteca pública y llegan con la Biblioteca de Campanita. Bueno, se tiene esa noción, esa intuición de que sí hay una continuidad. Bueno, y para terminar, algunas conclusiones, algunas reflexiones finales. ¿Por qué también existe ese problema de identidad y de reconocimiento? Una primera cuestión es, el sociólogo, el antropólogo, el politólogo o algún científico de las ciencias sociales o humanas no crean sus objetos de estudio. La sociedad existe independientemente del sociólogo, la cultura existe independientemente del antropólogo. Pero, cosa curiosa, el profesional de la información documental es quien crea el mundo, el área, el fenómeno informativo documental y en el cual posteriormente se encuentra y actúa, pero también estudia e investiga. Entonces, es al mismo tiempo un demiurgo de ese mundo informativo documental y una criatura de él. Se convierte en causa y efecto de su campo fenoménico, cuestión que obviamente influye en la percepción y autopercepción de sí mismo. Inicialmente no existe una autoconciencia de ese papel formador del mundo informativo documental. Tradicionalmente se ha volteado la mirada a los otros, a los usuarios, a los autores, a la industria editorial, a los políticos, a los tecnólogos, pero se ha dejado de lado esa inmediatez que por obvia se encontraba oculta, esperando ser develada después de alcanzar una madurez epistémica, que creo que estamos logrando. Ese profesional es el jugador que jugando crea el juego. Hasta hace poco se concebió únicamente como jugador, pero tenía la intuición de ser algo más. El calificativo de científico se lo decía. Ahora es el momento de descubrir su otro papel, el ser jugador, ser jugado y ser jugante. Perdón por el término. Me salió. Otra cuestión que también influye en este problema de identidad e imagen. El carácter dicotómico del campo en el que se desenvuelve. Por un lado, cumple una función social con un carácter eminentemente práctico, donde interviene la tecne, la praxis, la poiesis y la ética. La tecne es el campo de la ética que es para transformar la realidad a través de acciones inmediatas, siguiendo normas, sin el conocimiento de las causas, del porqué, de la efectividad de esas normas. La praxis es la actividad humana vista en su totalidad que sirve para asimilar esa realidad y al mismo tiempo transformarla, pero históricamente y totalmente. La poiesis es esa actitud creativa que debe de tener también todo profesional y esa creatividad está ligada a la ética, a la cuestión de los valores vistos desde el bien, el mal, la libertad, etc. Bueno, aparte de esa función social práctica, simultáneamente es un científico que investiga la estructura, propiedades, regularidades, dinámicas, funcionamiento, intencionalidad, teleología, de ese mundo informativo documental, con un carácter esencialmente epistémico para explicar o comprender esa realidad. Tiene esos dos momentos, el práctico y el epistémico, el episteme. A un científico dedicado exclusivamente a la teoría, como puede ser el físico, el matemático, en el maquinario colectivo no se le exige esas características de ser eficiente, eficaz, atento, servicial, respetuoso, incluso agente del cambio, por ahí el dedo también. Para un profesional de la información, entonces esas características no son centrales. Solo posteriormente empezó a forjar el aspecto teórico, pero en el interior, por lo que sigue quedando a la vista de los otros la personalidad. La máscara con la que se presenta es el lado práctico, mientras que el lado teórico continúa oculto a los demás. Entonces, pues la tarea es tratar de hacer coincidir esa imagen con la identidad. ¿Cómo? Bueno, no el estilo platónico. Esa nada más es una alegoría que yo tomé, no soy platónico. De sacar a los seres encadenados a la luz y decirles, miren, seres ignorantes que habían vivido en las sombras, yo soy este. Más bien es una tarea profesional, teórica, incluso política, pero también epistemológica. Epistemológica para buscar esos fundamentos de la disciplina y del profesional que se dedica a esa disciplina. Gracias. Gracias, doctor Miguel Ángel Rendón. Bien, ahora tenemos la tercera participación que es de la doctora Brenda Cabral Vargas, quien es doctora en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora titular del CUIP. Está inmersa en el área de tecnologías de la información y su línea específica de investigación es respecto al marco conceptual de las tecnologías de la información. Bien, el trabajo que ella nos presenta es la tradición del papel de las bibliotecas desde el México independiente hasta nuestra época. Adelante, doctora, por favor. Gracias, maestro César. Bueno, pues me pasó lo mismo que a la doctora Araceli, a pesar de que somos de Tecnologías de la Información. Pues bueno, el regresar a este tema, que de hecho yo lo estuve trabajando, no digo cuántos años, pero cuando fui becaria aquí en el CUIP, me pareció muy muy interesante y además el poderlo haber abordado con un historiador, que era el maestro Ramiro La Fuente. Entonces, primeramente quiero comenzar con esta frase que me pareció muy importante para las personas que nos dedicamos a los aspectos del libro, de la biblioteca, de Jorge Luis Borges, en donde dice, hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros, hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua, en lo que a mí se refiere soy incapaz de imaginar un mundo sin libros y sin bibliotecas, agregaría yo. Bueno, ya hemos visto y agradezco mucho a los que me antecedieron en las sesiones anteriores, en las cuales dejaron muy claro el papel de la biblioteca, el papel del libro, del diario, de todos los actores que participaban dentro de la información. Y bueno, nos podemos cuestionar, ¿por qué si México fue el primer país en que se fundó oficialmente una biblioteca, la de la Catedral, en 1534, fue también el primero que contó con una imprenta y por tanto en donde se imprimió el primer libro del continente americano, además de, bueno, lo de la universidad que también ya se ha hablado en anteriores sesiones, y también algo que es fundamental, pues el primero en que se compiló y se publicó una bibliografía nacional que nos daba a conocer lo que se estaba en ese momento publicando, editando. ¿Por qué es que muchas de las bibliotecas a través de la historia no han tenido un papel trascendente, un impacto dentro de la comunidad? Entonces, estas fueron las preguntas que me llevaron a esta investigación. Y bueno, ¿por qué es necesario remontarnos al pasado? ¿Existen las suficientes obras históricas en nuestra disciplina que nos den a conocer los principales hechos históricos de la misma? ¿El papel ha variado a través de la historia, el papel de las bibliotecas? ¿O sigue siendo igual? Y bueno, el objetivo general que partió de esta investigación, pues fue a conocer el papel de las bibliotecas desde el México independiente hasta nuestra época, pues para conocer realmente esta transformación. Y bueno, aquí pongo una serie de objetivos específicos, como era identificar el grado de transformación, analizar los cambios que se habían generado en su entorno al ser instaladas en una comunidad, y conocer la cantidad y calidad de fuentes.